Buenas chicos y chicas, fanáticos de los productos de abón. Bueno, hoy quiero presentarles unas nuevas cremas que he comprado de abón. Particularmente a mí me fascinan los productos de abón. Me parece que tienen una calidad súper, por lo menos aquí en Venezuela me parece que son excelentes. Bueno, vamos a hablar de los productos en sí. O voy a hablarles de tres cremas que he comprado. De la marca Natural, ¿verdad? Vamos por aquí, esta es la marca Natural de abón. Estas vienen aquí en nuestro país, vienen en tres presentaciones. Es un potecito muy bonito, como lo podemos ver es excelente. Viene esta que es de cereza y nuez moscada, ¿verdad? Es una noción revitalizante, es una noción de yogur para el cuerpo. Las voy a sacar un poco, por a ver si pueden ver. ¿Verdad? Aquí está. Una presentación súper bonita. Y bueno, tienen un aroma espectacular. Ella viene así, su tapito. ¿Verdad? Vamos a sacar un poco aquí, se está agotando. Tiene una textura muy suave. Una textura suave. Y un aroma riquísimo, de verdad que vale la pena. Mi recomendación es, además que es súper, súper humectante. Este, bueno, ella es de cereza, nuez moscada, dice que es revitalizante. Este, bueno, aquí atrás están las instrucciones, la fecha de cuando se vence. Y bueno, todo lo que recomiendan aquí. Bueno, es para piel reseca. Yo la he usado y de verdad que me va súper. Este, la coloco aquí para que la vean. Esta es la primera. La primera que salió. Luego, bueno, le voy a ir mostrando las otras. La segunda, igual es de natural. Esta es de fresa y guayaba. Es igual una loción de yogur para el cuerpo. Viene en 220 gramos. Esta es humectante. La otra es revitalizante. Esta es humectante para el cuerpo. Debemos agitarla un poco para que ella se humanice. La textura también es súper, es súper suave, súper dulce. Es, de verdad que a mí me fascina. Tiene un aroma, ay, riquísimo. A pura guayaba, huele a guayaba y fresa. Pero no a esos olores que huelen a frutas podridas, ¿verdad? Porque uno a veces compra muchas cremas y huelen a frutas podridas. Esta no. Esta es demasiado rica. Entonces, tenemos estas dos, ¿verdad? Esta que es de guayaba con fresa y esta que es de cereza con hoes moscada. Las recomiendo al 100%. Son muy buenas. Aquí me han costado unos 40 olívares. 40 olívares. Bueno, en comparación a otras cremas del mercado me parece que son muy buenas. Yo las recomiendo. También viene en otra presentación. Es esta. Esta es la otra presentación. Esta fue la última que salió. Esta es de vainilla y leche. Es humectante. Es una lección humectante para el cuerpo. En términos generales, bueno, esta me parece que también es muy buena. Esta es un poco más líquida. Hay que agitarla. Porque es como una leche. Es como una leche. Vainilla y leche. Y es para pieles más resecas. También es de la línea natural. Al mismo costo. Esta voy a ir con cuidado porque se bota. Es muy líquida. Es más líquida. Es como un aceite. Un aceite. Porque es vainilla. ¿Ve? Es un poco más suave. Pero es excelente. De verdad. Tiene un aroma riquísimo. Un aroma propio de vainilla. Vainilla con leche. ¿Verdad? La recomiendo al 100%. Entonces, en sí. Muy buenas las cremas de natural de Avon. Las recomiendo. Estas son las que he comprado. El día de hoy. Y de verdad que chicos. Que les gusta humectar su cuerpo. Y chicas también. La pueden usar hombres y mujeres. Particularmente yo la uso. Y me parece que es unisex. Aquí al final les muestro las tres. Y mi recomendación es positiva. La recomiendo.